Namaste, bienvenida a otra práctica de autorregulación energética. Esta es una de mis no solamente preferidas, sino es una de las que más uso diariamente, sobre todo en las noches, cuando no puedo dormir. Me he encontrado que es como una herramienta increíble para callar la mente, aclarar los pensamientos y relajarme. Vamos a utilizar el mantra Om Gangana Pataye Namaha, ¿ok? Y es un mantra que invoca a el Lord Ganesha, que es conocido como el removedor de todos los obstáculos. Se dice que este mantra es una afirmación muy poderosa que uno tiene que decir cuando se lanza a nuevos comienzos, cuando emprendes un proyecto nuevo, cuando estás en una transición de vida importante, cuando vas a comenzar cualquier cosa y quieres remover todos los obstáculos, todas las piedras del camino, todas las piedras que aparecen aquí, todas las dudas. Esta es una meditación súper poderosa para hacer en esos momentos. Vamos a recitar el mantra de Ganesha 108 veces. Entonces, ¿cómo vamos a contar esas 108 veces? By the way, que el 108 es un número divino, es un número que se utiliza en los malavits para rezar, es un número que cuando tú logras trascender y llegar hasta el 108 entras en un estado distinto, más elevado de conciencia, ¿ok? Entonces, por eso lo vamos a repetir 108 veces y la manera de contar lo vamos a hacer utilizando las falanges de nuestros dedos. Entonces, vamos a combinar de nuevo mantra con mudra, ¿ok? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para llegar al número 108 necesitamos multiplicar 9 por 12. Entonces, en tu mano dominante, en mi caso es la mano derecha, vamos a hacer las 12 cuentas llevando pulgar a cada una de las yemitas de nuestros dedos, esas son 4, luego al medio son 8 y luego a la base del dedo son 12, ¿ok? Ahí tenemos 12 cuentas. Con tu mano no dominante, en mi caso la izquierda, voy a llevar el pulgar al dedo índice y esta es mi cuenta número 1. Entonces, voy a hacer mantra de Ganesha, mantra de Ganesha, mantra de Ganesha 12 veces y voy a pasar a mi cuenta número 2. 12 veces más, cuenta número 3. 12 veces más, cuenta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, de la mano dominante utilizamos todos los deditos de yema, medio y base y de la mano no dominante utilizamos solamente el dedo pulgar a índice, a medio y a anular, ¿ok? En yema, medio, base. Les voy a poner, por supuesto, la fonética del mantra OM GAN GANA PATAYENA MAHA para que lo puedan recitar conmigo. Algo muy importante que les quiero decir antes de entrar a la meditación es que la disfruten y si contar te genera ansiedad o si perdiste la cuenta en algún momento con tus manos, entrégate a que esa es la experiencia de este momento, siempre tienes un después. Acuérdate que como todo en la vida esto es solo una práctica, no estamos buscando la perfección, estamos buscando simplemente la claridad. Así que de repente disfruta solo el mantra, de repente te vas a encontrar que el mantra te resulta difícil al comienzo hasta que te lo aprendas, puedes utilizar un mantra más sencillo, de repente yo cuando estoy acostada en mi cama hago OM 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 a veces inhalo SAT, exhalo NAM, que significa soy verdad, entonces inhalo, exhalo, cambio de dedo, inhalo, exhalo, cambio de dedo y lo hago 108 veces cuando me invade las dudas, cuando me invade la ansiedad, cuando me invade la incertidumbre, cuando no puedo callar mi mente y mis pensamientos están retumbando. Esta es una muy buena manera de volver al centro, recolectarme, reconectarme y volver a ese silencio que a veces dice tanto, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Siéntate en una postura cómoda en su casa, ¿no? Acuérdate mi regla número uno de todo lo que es práctica, caderas elevadas por encima de rodillas, si estás sentada en su casa y tus rodillas se ven así, te sientas encima de un bloque, te sientas encima de una cobija, te sientas encima de una almohadita, para que tus rodillas puedan caer hacia el suelo y tu columna pueda estar más erguida por más tiempo. Esta es una meditación que dura solamente 8 minutos, es cortica, pero súper, súper powerful. Disfrútala. Vamos a comenzar entonces sentadas en su casana, dedos pulgares, tocando las yemitas de dedos índices para comenzar. Toma la respiración más profunda del día de hoy. Relaja hombros, siente como tu columna se alarga hacia direcciones opuestas, enraizándote desde los isquiones, creciendo desde la coronilla. Nota como tus hombros se relajan, vamos a comenzar recitando la sílaba OM y después comenzamos con el mantra. OM 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 Amén. 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 Quédate vibrando en esta frecuencia. Permanece vibrando en esta frecuencia. Lleva mentón al pecho para sellar esta meditación. Y haciendo una reverencia hacia tu corazón, conectas con la verdad indiscutible de que la verdadera maestra vive dentro de ti. Namaste. Amén. 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 Gracias.